Envuelta en un gualicho, Cintia Fernández por fin estaba encontrando el sendero luminoso de la paz. La guerra con Matías de Federico estaría empezando a terminar. Pero en los últimos días, hechos paranormales se apoderaron de sus psiquis. Está asustada, preocupada y le tiró sin querer queriendo un misil teledirigido a su exsuegra. Yo sé que parece que estoy flasheando, pero literal estoy en el garage de casa. Apoyé esta botella en el pecho del auto y empezó a temblar y a moverse sola. Su lugar a la cámara. Mira el escudo. A partir de mirar el internet. Era como cuando... tipo las películas de terror. No lo puedo creer. Este es como yo. Le dije a la chica, ¿vos viste eso? ¿Viste lo que yo vi? O sea, no lo puedo creer. Hace un rato se me soltó la medallita de protección y encima miramos una serie y se le iba el audio. Ayer se rompieron dos aires y la heladera. Y yo que quería dormir, ¿volvió algo al hecho? Y usted, señora, que dice que dice la verdad, hace unos días me amenazó por WhatsApp, ¿se acuerda, no? Hace unos días me amenazó por WhatsApp, ¿se acuerda, no? No se preocupe, que de usted me voy a encargar y la vida se va a encargar, ¿eh? Usted, la que puso un fémur de hueso humano en la puerta de mi casa porque vivía haciendo gualichos. Bueno, muy bien, presentado el tema, ¿eh? Estas son las novedades de Cintia Fernández. Amplía la información, Diego Esteves. Bien, ya tengo un último momento para arrancar. ¡No, no, no! Sin anestesia. Sin anestesia y me dicen que puedo nombrarla, así que lo voy a hacer. La madre de Mauro, de Matías de Federico, Ana de Federico, esa mujer que estamos viendo en imágenes, va a denunciar a Cintia Fernández por daños y perjuicios y además... Pero por daños y perjuicios, ¿sobre qué episodio de la serie? Por las declaraciones de recién y además va a ejecutar lo que es la cautelar, porque tienen prohibición de hacer cualquier tipo de mención, alusión a la contraparte, digamos, en este caso Cintia Fernández, del otro lado Matías de Federico y su madre, que ha hecho una infinidad de declaraciones. Entonces, ¿cuándo se podía? Ahora no se puede. ¿Cuánto tiene que pagar Cintia Fernández? Por cada mención a su ex-suegra, un aire acondicionado, más o menos, uno de poquitas frigorías, 500 mil pesos de multa cada vez que se refiere a ella. Lógicamente, el doctor Castillo va a discutir, va a decir, en ningún momento la mencionó, digo con nombre y apetido. Claro, no la mencionó. La señora Ana de Federico lo va a discutir en la justicia porque hubo declaraciones públicas de Cintia Fernández respecto a esto, a esta frase que pronunció en redes sociales, volvió el gualicho. Bueno, volvió el gualicho. Pero no la menciona. Pero perdón. Qué suerte que para la justicia no existen, porque si no tendrían que ir todos presos. Pero el acuerdo incluye a la madre de Matías porque en algún momento se había hablado del acuerdo entre partes o interpositas personas. A mí lo que me llama la atención, yo estoy también en comunicación con Cintia, de hecho me está escribiendo y demás. Y, a ver, nunca la nombra, nunca da nombre y apetido de la persona o a qué se refiere específicamente. Habla de gualicho, sí, porque le están sucediendo cosas extrañas arriba del auto, en su casa, es verdad. ¿Cuánto es 2 más 2? Bueno, ok, nosotros acá en el programa, yo recuerdo que en varias oportunidades contamos que nos habían llegado rumores sobre un tema que la señora participaba, ¿no? Y que iba a un lugar que estaba relacionado. Es información que nos llegó a nosotros. En potencial, ¿no? Y también habíamos comentado de un supuesto trabajo que habría hecho esta señora frente a la casa del abogado de Cintia Fernández. Recordemos eso. En su momento Cintia lo dijo, pero ahora en lo que está subiendo a las redes sociales no da nombre y apetido. Bueno, todas acusaciones imputadas. Pero perdón, perdón, es verdad que haciendo un poquito de memoria, recién me apuntaba nuestra productora, Natalia Palmeiro, que es cierto, ella en varias ocasiones Cintia habló de magia negra, de que su suegra le hacía magia negra varias veces, más allá del fémur porque supuestamente la señora se ha dejado en la puerta de la casa y toda esa cosa. Horrible. Claro, está directamente linkeado. Pero puntualicemos, ¿no? Puntualicemos en la denuncia que hace Cintia Fernández en redes sociales, es cierto, sin mencionar a su suegra, pero a buen entendedor, pocas palabras, es como si la madre de Federico dijera, basta a las nueras tóxicas, ¿no? Bueno, uno sobreentiende que se referiría directamente a Cintia Fernández. ¿Qué denunció Cintia Fernández? Sí. Que la cámara, una que tiene bien alta en la casa, que tiene como una vista panorámica para controlar los movimientos externos. La cámara que tomó en el momento del golpe a la puerta de los vecinos. Bueno, perfecto. Bueno, esa cámara se movió sola, se movió sola. Bueno, puede ser una ráfaga de viento, puede ser algún pájaro, algún gato que pase por el tejado, bueno, en fin, se le soltó la medallita de protección, ¿a quién no se le ha caído una medallita de protección? Es una señal que se suelte... Es una señal que hay pericias que dicen que es una señal... No, no, pero es una señal. ...te suegra que hace igualito. A ver, a ver, ahora. Si vos hablas con personas especializadas en el tema, te dicen que cuando se te suelta la medallita de protección o se te corta la cinta roja, es una señal de que hay que cuidarse el doble. O sea, ya va la justicia, lleva la cinta roja cortada y dice, señores, mi suegra me ha hecho igualito. A mí me pasó un día que estábamos con Tartu y yo le digo, estábamos tomando un café y le digo, Tartu, mirá lo que me acaba de pasar. Tartu me dice, sacame eso de ahí, porque yo le expliqué que cuando se corta la cintita roja... Es la suegra de Matías, la madre de Matías de Federico. No, no, por favor. Pero sí que por ahí queda mucha carga energética, quedando a negativa. Perdón, no viene... Y tú tenés que ponerte otra. Ah, urgente, si no te quedás desprotegido. Tartu, perfecto. Un segundito, ya te dejo, Luis. Tierra después. Vamos a ver... Hay todo un... Vamos a ver, por favor, la cámara de seguridad. Vamos a ver estas imágenes que son las que posteó en su Instagram, Cintia Fernández, en donde dice, algo corrió una de las cámaras de seguridad, qué miedo, hace interferencia y se corrió. Es verdad, ella vive en un country, hay bizcachas, hurones, cuises, alguna que otra lauchita puede haber, una lechuza, cualquier bicharraco... Carpinchos, los carpinchos. Claro. Bueno, bueno... Bueno, que... Bueno, 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 bueno,... Gracias por ver el video.